En el templo tenemos tres grandes lugares, que son, ¿cómo se llama ahí esa parte de aquí? El ambón, ¿cómo se llama esta parte de aquí? El altar, ¿y cómo se llama esta parte de aquí? La sede, muy bien, sede, altar y ambón, porque, no sé si os acordáis, si habéis estado en algún bautismo, no hace mucho, cuando nos imponen el Santo Crisma en la cabeza, se nos dice, para que entres a formar parte de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Esa es la oración. Sacerdote, ¿a qué hace referencia? Al altar, al lugar del sacrificio, donde Jesús, en cada Eucaristía, sigue actualizando su sacrificio. Ya no necesitamos corderos. Los judíos sacrificaban corderos en el templo, o tórtolas, pichones, lo que fuera. Nosotros ya, en Jesucristo, es el único y gran sacrificio. No hay necesidad de más. El lugar del sacrificio es el altar. El lugar de la palabra, sacerdote, profeta, el lugar de la palabra es desde donde se habla, se comunica, se comunica, se proclama la palabra de Dios. ¿Y la sede qué es? El lugar desde donde se preside la Eucaristía. Y preside el sacerdote. No porque don José Luis sea más guapo que todos los demás, o porque sea más inteligente, o porque sea más no sé qué, sino porque él, como el presbítero del párroco de vuestra parroquia, la Iglesia lo pone al servicio del pueblo, para que le presida en la caridad. ¿No? Y por eso la sede es el lugar donde el sacerdote preside, en la persona de Cristo, al cuerpo, que es la Iglesia. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces, lo que yo quería comentaros hoy sobre esto tiene que ver con, y por eso era bonito que he podido acompañaros a algunos en el Sacramento del Perdón, tiene que ver, para que entendamos todavía mejor, el gran misterio de lo que significa ser Iglesia. Nosotros somos Iglesia, ¿no? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Iglesia? ¿De dónde viene? Del griego, eclesia, que significa asamblea, comunidad, pueblo. Que es reunido, que es convocado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero fijaros que cuando nosotros, por el bautismo, entramos a formar parte de la Iglesia, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y esto es muy bonito también de entender. Cristo es la cabeza, ¿sí? El cuerpo es todos nosotros, que somos la Iglesia. Entonces, fijaros, porque a mí esto me parece una belleza extraordinaria. ¿Quién manda en el cuerpo? ¿Quién hace que mis manos se muevan? ¿Verdad? Lo que pasa que, ¿quién escribe? Si yo ahora me pongo a escribir, ¿para escribir qué necesito? La mano, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hace Pablo, por ejemplo, en sus cartas es, ¿es acaso más importante la mano que el pie? Yo me acuerdo cuando una vez le preguntaron a una madre, que tenía dos hijos, le dijeron, ¿tú a qué hijo quieres más? Y contestó, ¿qué mano me corto que me duela menos? ¿Os acordáis? No sé quién lo dijo esto. Es claro que me suena. ¿Qué mano me corto que me duela menos? Es decir, amo a mis dos hijos igual. Que a lo mejor tengo un amor distinto hacia cada uno de ellos. Puede ser, por las circunstancias, pero los amo igual. ¿Son mis hijos los dos? Pues del mismo modo, nosotros diríamos, si la cabeza es la que manda, que es Cristo. El cuerpo, que somos cada uno de nosotros, formamos parte de lo que se llama el cuerpo místico de Cristo. Por eso, hemos de pensar siempre en plural. Hemos de pensar siempre en comunidad. Cuando venimos a la misa, no solamente venimos como individuos, sino que venimos ejerciendo lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el bautismo, tú y yo formamos parte del cuerpo. Del mismo modo que la mano, el pie, la oreja, la lengua, forman parte del cuerpo y cada una tiene una misión. Pero todos son importantes. Porque yo escribo con la mano, pero hablo. Hay gente, los mudos o sordos, hablan también con las manos, ¿no? Pero si tengo que salir corriendo, no me pongo a hacer el pino y voy con las manos. Voy con los pies, ¿verdad? Es decir, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, una misión. Pero quien dirige esa misión es... Antiguamente se decía que cuando se para el corazón se finí, ¿no? Se nos acabó el viaje. Pero con el tiempo, el devenir de la medicina, se ha entendido que cuando realmente se acaba el viaje no es cuando se para el corazón. Es cuando se para el cerebro. Es decir, la muerte cerebral. ¿El corazón qué es? Esto parece ahora que estemos hablando de medicina, ¿verdad? O de anatomía. Pero es importante para entender estas cosas nuestras. El corazón es un músculo. ¿Os acordáis de la canción esa que decía es un músculo extraño que necesita amor? No me acuerdo de quién era, pero me suena esa canción. ¿Os suena? Bueno, da igual. El caso es que el corazón es un músculo, pero nosotros simbólicamente decimos qué buen corazón tiene. Cuando decimos que es una persona de buen corazón, ¿qué queremos decir? ¿Que está sano su corazón? ¿Que bombea bien la sangre? No, ¿verdad? Es una manera simbólica de decir que es una buena persona. Porque en el corazón simbólicamente ubicamos los sentimientos. Pero en realidad, ¿dónde están los sentimientos? Todo mana de aquí. ¿Qué es lo que hace entonces el corazón? Sístole, diástole. ¿Os acordáis de esto? Es decir, el movimiento de enviar la sangre. No sé qué tal. Voy bien de tiempo, ¿no? ¿Bombear la sangre para que fluya la sangre por todo? ¿Qué es lo que hace que mi mano esté sana? La sangre, ¿no? El riego sanguíneo. Si ahora mi mano no le llegara la sangre, ¿qué le pasaría a mi mano? Se pondría como el carbón. Pasa a veces en las piernas. Cuando no hay buena circulación, ¿qué nos pasa en las piernas? Se empiezan a poner negras, ¿no? Porque no llega la sangre. Y si aquello se empeora... Mira, esto yo cuando estaba de misionero en el Paraguay, me quedaba verdaderamente asustado de la cantidad de personas que llegué a conocer sin piernas. Y dije, ¿por qué? Por la diabetes. Por la diabetes y gente muy humilde que no tenía acceso, allí no tienen seguridad social. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. La seguridad social nos da una cierta tranquilidad, aunque luego nos quejamos también de que es muy lenta o de que no. Pero hay países, muchos, la inmensa mayoría, no tienen seguridad social. Entonces, si tú caes malo, ¿qué tienes que hacer? Pagártelo. Me acordaré toda la vida, es una anécdota, ¿eh? Cuando estaba en Paraguay, fui a visitar a un enfermo de la parroquia al hospital y estaba triste, estaba deprimido el hombre. Y lo que había tenido era un apendicitis. Y yo llegué y le digo, pero hombre, anímate, ingenuo de mí, es lo que hace no conocer. Yo, ingenuo, le digo, pero hombre, anímate, que no ha sido para tanto, si era un apendicitis, y esto no es nada, te lo han cogido a tiempo y te lo han quitado, ya está arreglado. Me dicen, pero no, a mí la apendicitis es lo de menos. Yo solo tenía una vaca que era con la que me daba para vivir. Vendía leche. Con la apendicitis he tenido que vender la vaca para poder venir al hospital y que me operen. Porque hasta la, hasta la, ¿cómo se llama esto? La anestesia la tiene que pagar el enfermo. Hasta las sábanas se las tiene que llevar de casa. Y entonces dijo, me ha arruinado. Yo ahora me he salvado por el apendicitis, pero ¿qué hago ahora? Si no tengo nada para vivir. O sea, que a veces hasta que perdemos las cosas no las valoramos, ¿no? Pero bueno, no me voy, no me desvío el tema que yo tiendo mucho a irme del tema. A lo que quería decir es esto. Nosotros, nuestro cuerpo está tan bien diseñado que hasta el propio Pablo en las Escrituras lo pone de ejemplo para entender lo que es la Iglesia. Del mismo modo que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman un cuerpo, así somos nosotros. ¿Por qué nosotros venimos a la Eucaristía? ¿Por qué hemos ido a confesarnos al sacramento del perdón? ¿Por qué existen los sacramentos? Pues lo voy a poner y con eso acabamos hoy, el ejemplo con lo que hemos dicho del cuerpo humano. El corazón bombea la sangre. La sangre es la manera que tiene el cuerpo de mantener vivo nuestras partes distintas del cuerpo. Con la sangre se mueven el hierro, se mueve el oxígeno, se mueve todo lo que hace que nuestro cuerpo esté vivo. Pero, ¿quién da las órdenes quién es? La cabeza, el cerebro. Muy bien, esto es lo que ocurre con el cuerpo. Ahora imaginemos simbólicamente el cuerpo que es la Iglesia pensando en esto que hemos dicho. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿no? Es la cabeza. El corazón, o vamos a ponerlo más fácil, el corazón recibe las órdenes de la cabeza que es Cristo, el corazón es la Iglesia. El corazón bombea ¿qué cosa? Bombea la sangre. La sangre es la gracia. ¿Y por dónde bombea la sangre? Por las venas. Las venas son los sacramentos. Dicho de otra manera, Cristo, por medio de la Iglesia, que es el corazón, nos da la gracia, que es la sangre, por medio de las venas, que son los sacramentos. Cuando nosotros como Iglesia caemos en la tentación de abandonar la Iglesia, alguna me preguntabais ¿es lo mismo celebrar la Eucaristía en la Iglesia que verla por la tele o la radio? Le he contestado como cumplimiento del precepto si hay una causa justificada, que estás enfermo por la edad, por las circunstancias, por la pandemia que hemos tenido? Sí. Pero como algo habitual, no. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos y los sacramentos nos dan la gracia que necesitamos. Decía, y acabo con esto, Efesios, Pablo, en el capítulo 2, fijaros qué bonito esto que nos dice, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe y esto es un don de Dios, no depende de vuestras obras, sino de que aceptéis que Cristo es quien mueve vuestra vida. Esto lo añado yo, no lo dice Pablo. Con el ejemplo que hemos puesto, Cristo, que es la cabeza, por medio de la Iglesia, que es el corazón, nos regala la gracia con la que nos salva, que es la sangre, por medio de los sacramentos, que son las venas. Cuando un cristiano abandona los sacramentos, le ocurre lo que le ocurre a mi dedo si abandona la sangre que le llega por medio de la vena que viene del corazón que la cabeza me manda. ¿Qué le ocurrirá a mi dedo? Que se muere. Un cristiano que abandona la Iglesia, que abandona los sacramentos, se está privando de la gracia y por lo tanto su fe, se debilita, se marchita y se muere. O lo que es peor, se deforma. ¿Qué es lo que ha pasado con tantas sectas en el mundo? Que separándose de la Iglesia, abandonando los sacramentos, al final, ¿qué tenemos? División, 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 división. Y Jesús quería la división. Quería que todos seamos uno. Por lo tanto, la mejor manera de mantener viva mi fe es alimentándola bien. En este segundo día yo quería deciros que mantenerse unido a la Iglesia es uno de los principios fundamentales para mantener viva la fe. Lo que haremos mañana será pasar de la comunión de la Iglesia a la palabra. Y Jesús le tienta al diablo y le dice yo todo esto te daré si me adoras. O dile a Dios que convierta estas piedras en panes para que te alimentes ¿qué responde Jesús? No solo de pan sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Por lo tanto, decimos, para mantener viva nuestra fe es necesario mantener la comunión con la Iglesia, no olvidar los sacramentos porque nos da la gracia, acordaros siempre, corazón, venas, sangre. Corazón, Iglesia, venas, sacramentos, sangre y la gracia y la palabra de Dios es la que tiene que iluminar nuestro camino.